quiero mandarles un cariñoso saludo a esta hermosa mañana de miércoles y ya ven que yo soy el señor de los saludos siempre ando que los mando a saludar por esto por lo otro por aquello pero nada más para comentarles que estoy bien ocupado haciendo los muebles con las rejas esas donde vienen las frutas y las verduras tuve que comprar una pulidora un desarmador unas cosas que faltaban de herramienta y también comentarles que ese es un trabajo que me apasiona mucho este fue mi primer trabajo cuando yo tenía la cantidad de 17 años era un jovencito llegué aquí a Juárez y me puse a trabajar en una mueblería donde hacíamos puertas labradas muebles de muchos y ahí aprendí muchas cosas y la carpintería me apasiona ahí estoy bien ocupadito luego les muestro cómo van quedando estos muebles ya puliditos pintados y todo y quiero decirles que dios ha sido muy bueno conmigo dios sigue bendiciendo mi vida me ha dado nuevas fuerzas me da salud y me anima a seguir adelante y que dios los colme de bendiciones y les conseja las peticiones de su corazón un saludo hermano josé chávez en el nombre de jesús de nazaret amén